Dame el tono, dame el tono Ayer me monté en un taxi Por la circunvalación Pero no me sentí alante Pues no tenía cinturón Abrí la puerta de atrás Y me senté muy contento Y el chofer me preguntó ¿Qué sabes el reglamento? Y al pasar como tres cuadras Torotea nos paró Y en el asiento de alante Muy coqueta se sentó Dijo chofer dale suave Que la brisa me marea Y recuerde que hoy me chofer No me han puesto la correa Y el chofer se emocionó Y me gritó muchacho Parece que la chiquita Se ha puesto pa' mi cartón Quiso tirarle la mano fuera Y la chica lo vendió Y el chofer medio nervioso Y el chofer medio nervioso De pronto me preguntó ¿Qué quiere la chica varón? Que le ponga el cinturón Está buscando su protección Que le ponga el cinturón Cuando vaya por la circunvalación Que le ponga el cinturón Dice que escuchó esta radio difusión Que le ponga el cinturón No sé si salió por la televisión Que le ponga el cinturón Espero que es lo que quiere Dorotea Que le ponga la correa Repito que es lo que quiere Dorotea Que le ponga la correa Y te dice que está reclamando su derecho Que le ponga la correa Ella quiere que la piel te envíe el pecho Que le ponga la correa Espero que con las manos arriba pa' que se vea Que le ponga la correa Vamos a dar palmadas que no marea Que le ponga la correa Escúchalo yo Pero que quiere la chica varón Que le ponga el cinturón Y que lo que quiere Dorotea Que le ponga la correa Aunque le diga que se ve fea Que le ponga la correa Pero que es lo que quiere la chica varón Que le ponga el cinturón La chica quiere su precaución Que le ponga el cinturón Está cuidando su vida Que le ponga el cinturón Ay, así está mejor protegida Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Y que quiere Dorotea Que le ponga la correa Aunque la gente le grite rea Y aunque la gente le grite fea Que le ponga la correa Hasta que repito lo que quiere es que la vea Que le ponga la correa Pero que de que quiere la chica varón Que le ponga el cinturón La negrita no quiere confusión Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Claro que si a veces Que le ponga el cinturón Uno le dice así otro le dice corre Que le ponga la correa No ya te digas no quiero confusión Que le ponga el cinturón A la cama Que le ponga la correa Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Que le ponga la correa Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Que le ponga la correa Que le ponga el cinturón Que le ponga el cinturón Que le ponga la correa Que le ponga la correa Que le ponga la correa Cuéntalo tú también, cuéntalo tú también Queremos comprar la torre